¡Hola! ¿Qué tal, capulloías y capulloías? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de los suscriptores Son espías secretos y me avisan de las colecciones un mes antes Sí, de repente un suscriptor nuevo me escribe al correo Oye, capullito Dentro de aproximadamente un mes va a salir en Carrefour una nueva promoción de cartas de Star Wars, estate atento Y me pasó, no sé si fue la foto de un catálogo o algo así, no sé lo que encontró, y ponía 24 de noviembre empieza la nueva colección de cartas de Star Wars Y digo, ¿pero cómo se hacen con esta información tan rápida? ¿Cómo podéis ser tan ágiles, maldita sea? Y yo estoy mega ilusionado, tío, porque me llegan al correo, los comentarios, en cualquier sitio algún aviso siempre, y la verdad que si te da un respondero es porque me llegan ya cositas y me cuesta gestionar los mensajes, pero siempre intento a todos daros las gracias y fliparme, tío, porque os flipa que traiga las cosas Eso a mí me encanta, de verdad me encanta, porque con lo barato que es, que el álbum va a los 2 euros los sobrecitos 99 céntimos pues cualquiera puede comprarlo y lo ve, o compran Carrefour, una compra con más de 30 euros que se dan sobre y lo ve pero es que queréis que esté grabado en el canal, tío de verdad, sois un sois una gozada de público, en serio el público coleccionista sois una gozada mira que el mundo del coleccionismo tiene algunas cosas que detesto pero este compañerismo que hay aquí me mola un montón pero bueno, no quiero alargarlo mucho más he traído algunas cositas he traído esta vez, esta vez esta vez sí he traído el álbum ¿por qué? porque lo abrí porque digo, mira, como no es un álbum rollo archivador como fue el de los Flips de Marvel aquellos tiempos donde Carrefour le dio por sacar tazos de Marvel joder, volví a traer tazos pues es una especie de revistita que eso nunca me ha gustado, que sea estilo revista pero cuando lo abrí vi que dentro había cosas muy bonitas entonces como resultó vistoso, digo, para mí ¿qué es lo que pasa? yo no me voy a hacer esta colección porque de cartas esto es un sin acabar esto no se acaba ¿vale? esto es una locura y yo no me voy a poner a liarme con las cartas ni de Fly ¿qué es lo que hago normalmente con estas cosas? como a mi hermano le encanta Star Wars pues yo cojo y le digo feliz navidad y ya está, vale soy el mejor hermano del mundo pero al menos lo enseño a ver, el álbum me parece precioso pero me da mucho coraje tener álbumes álbumes que están vacíos no me gustan pero yo sé que a mi hermano le doy esto y se lo va a quedar porque le encanta Star Wars él sí es muy freaky Star Wars yo no yo me quedé en las dos primeras trilogías que me gustaron mucho y la última es que no le doy la oportunidad por lo tanto no creo que yo sea demasiado freaky entonces bueno juego de cartas Carrefour está optando por traer siempre este formato de cartas yo no soy favorable siempre a traer cartas porque están bien pero es un sin acabos esto es una locura y no se puede yo quiero tazos yo quiero tazos tío los flicks que traeron de Marvel creo que es lo más maravilloso que ha traído Carrefour en los últimos 20 años pero bueno están ahí en el formato cartas y de ahí no salen que le vamos a hacer por cierto veis tío las ilustraciones que son preciosas es que esto es lo que yo abrí y digo yo es que por 2€ yo lo que estoy yo realmente no quería comprar el álbum yo lo que estoy comprando son las ilustraciones por 2€ me estoy llevando estas ilustraciones que me parecen una maravilla y el fondo y todo el álbum entonces realmente digo 2€ por fotografía de Star Wars me cunde yo cuando lo he comprado pensaba en eso por cierto antes de seguir con el álbum os quiero poner una foto para que veáis que normalmente estas colecciones siempre van a acompañar de juguetitos de Star Wars que algunos el de el soldado de imperia estaba muy bien hecho y por lo menos no era excesivamente caro estaba bastante guapo había pijamas camisetas muchos coleccionables y debajo de las sudaderas que la gente le había puesto así encima no lo vi lo vi después pues debajo de la de la sudaderita que hay abajo de la foto pues había un había un hay un baby yoda el baby yoda de de la serie del mandaloriano había un montón de peluches de baby yoda así que si estáis fricasos perdidos con el peluche ese pues que sepáis que se puede conseguir a mi personalmente baby yoda me la reba pinpunfla no soy muy fan de los personajes kawaii mono cuter a mi me gustan más los villanos Darth Vader Kylo Ren y eso de Kylo Ren no he visto su trilogía pero me gusta el aspecto y por supuesto mi favorito que es Darth Maul porque es de cuando yo era un niño y es el que más me ha marcado y además que el aspecto era maravilloso vale entonces yo soy más de villano da mi baby yoda como si le pisan la cabeza de dos patas que me da igual y esto mira esto es cartoncito esto pero esto que es tío es como cartón pero es solo que es súper gordo pero no sé si está doblado ve esto por ejemplo a mi lo de baby yoda lo digo me da igual pero esta ilustración no me da igual esta ilustración está súper guapa esto si me gusta a mi yo estoy pagando por esto yo esto lo que he comprado a mi me da igual que esto sea portacarta y el peluche de baby yoda me da igual en cambio el dibujo me parece una maravilla porque yo de peluche no soy mucho de peluche y menos de peluche es kawaii de su net vale aquí te voy a ir explicando cositas como se juega el juego de las cartas más de los jugadores aquí te viene aquí hay una especie de hindi duras donde vas metiendo las cartas es la manera de guardarlas en estos álbumes no me gusta porque hay que encajar a las esquinas me pone un poco nervioso eso prefiero que tenga hombre plastiqueta a veces queda feo pero no sé así en la esquina no me termina a mí de está simpático pero no sé será que sí muy bien como digo las ilustraciones yo estoy pagando por las ilustraciones y dos euros por estos dibujos me parece una maravilla de hecho como el álbum me siga enamorando no se lo voy a dar mi hermano que se lo compre con los huevos hay un poquito de dar vader el truco mental del jedi de ese como se juega no sé qué está muy bien la verdad que el diseño está muy bonito está muy muy bonito aquí algún rompecabezas con R2D2 o como diría un latino Arturito era hay que ver Arturito tío después me decís que el doblaje de aquí que nada ahora me van a venir todas las notas en los comentarios aquí está Yoda puto Yoda ah Yoda yo digo Yoda lo de Yoda lo digo de broma yo digo Yoda anda que digo YouTube y ahora encima voy a decir Yoda la rey era yo es que la verdad mira para colorear que bonito yo es que ya te digo como esta peli no la he visto los personajes pues poquito y bueno el mandaloriano y Baby Yoda es normal yo creo que ha sido más famoso el mandaloriano casi que la trilogía nueva de Disney sinceramente el mandaloriano lo he visto hasta yo no es que me entusiasmara mucho pero como mi hermano la ponía a la hora de comer me la he trincado yo así es como la mayoría de series modernas porque mi hermano las pone y yo estoy allí comiendo pero yo por ejemplo ni he visto el juego del calamar ni nada de eso me la repan yo estoy viendo Digimon y de ahí no me saca nadie yo sigo viviendo en finales de los 90 hasta mediados de los 2000 más de ahí no vivo y bueno aquí tenemos más diseño y aquí esto si me flipo por esto también es que por esto no se lo quiero dar a mi hermano es que y voy a ir al cartoncito es que tienen una cosa esto si me ha parecido muy guay esto es top ¿os acordáis de los caos de bollicao que tenía un porta caos que era una especie de montable es lo mismo tío han sacado un formato portacarta esto de aquí es un vamos tiene los puntitos y esto para despegarlo es como una especie de recortable vamos yo le digo los dos y los saco que no me acuerdo como se llama eso ahora mismo y sacan la plantilla esta y doblan la caja la monta y puedes tener un portacarta esto me parece súper guapo porque me recuerda a los caos ideas repescadas de mi época por lo tanto ole tus huevitos Carrefour esto me ha flipado esto está muy bien caja de coleccionables monta la caja y colecciona todas las cartas en ellas importante usar un toque suave para que la caja no se rompa o darle suavecito y yo escúchame esto magnífico me flipa si que es verdad que es cartón y de porque ahora el cartón es súper limpio súper bonito y tal que todo habría que estudiarlo porque cuando yo era niño me decían ay los arbolitos los arbolitos el cartón no el cartón no mejor plástico y ahora de viejo es ay el plástico no mejor cartón y los arbolitos entonces que sabes es que en función a como vaya al negocio te van a decir cartón o plástico pero los portacaos los portacaos de bollica eran de plástico y me mola más el plastiquete si que es verdad que el cartón tiene un trastorno agradable pero es cartón como se temo es un poquito o lo dobles un poquito adiós y las patillas cuidado si de plástico se partían de cartón no quiero ni saberlo pero bueno reflexiones de un de un niño millenial que le dijeron ciertas cosas de crío y ahora parece que es todo lo contrario sabes no se ponen de acuerdo de como cuidar el planeta vista general de la colección aquí podemos ver todas las cartitas vale no se si se ve algo pues se ven muy chiquititas están muy guay marca las cartas coleccionadas pues mira no aparentemente parece que no hay tantas no he visto por ahí si estaba el número pero bueno aquí te vienen también los de la respuesta a los a los rompecabezas no se cuantas serán la verdad pero bueno aquí están me parece un álbum muy bonito un álbum muy bonito y casi que pondría la mano en el fuego de que el álbum va a ser más bonito que las cartas porque las cartas después tienen siempre el mismo formato y tienden a cansar Carrefour dice dobla y abre por aquí está por aquí el número de cartas todas las sagas en una colección incluye el mandaloriano pues no veo el número vale pero si veo aquí Disney bueno esto es el formatito donde los pones que son 99 céntimos te vienen estas dos cosas no sé si eran dos cartas o un taquito no me acuerdo y esto simplemente pues dice dobla y abre por aquí en plan que esto se doble por aquí y se sacan las cartas vale no sé si iba a deciros algo pero de otra forma se me ha olvidado esto es la manera de sacarlo más o menos que tenemos por aquí pues tenemos una carta digo que soy de la primera trilogía y me toca la intermedia Qui-Gon Jinn mi amigo Nial como era Nial Nisen no sé el nombre el vigarro este que pide 1,90 pero Qui-Gon Jinn me sé el nombre del personaje y no del actor que desgraciado vale pero como digo siempre no es un dibujo sino que es una imagen de la propia peli ahí ya a gustos colores pero Qui-Gon es un personaje que está muy bien que es el alumno del de no me acuerdo el día ahora mismo del nombre sé que era el actor que hace Saruman que es entonces no me acuerdo del nombre del actor y del nombre del personaje que memoria de caca tengo ahí el punto está súper guapo la verdad que el punto está muy chulo un punto vale una carta de las naves yo de las naves no me iba a saber el nombre de ninguna ni unido flipé yo tenía una de niño que está bastante guapa pero tiene muchas piezas perdidas porque yo me lo cargaba todo y la de mi hermano está impoluta suele pasar sacamos por aquí el recortable y aquí está la navecita que es la ala XT70 negro 1 creo que yo tenía una similar a esta pero de otro color un color así más blanquecino y por detrás pues siempre el mismo diseño y vamos a sacar son dos así que son cuatro cartas por 99 céntimos ya podéis hacer más o menos cuenta los que os puede salir o compráis en Carrefour los productos que tengan la promoción o la cantidad de compras que os pidan para que os den cartas el que compra allí mucho pues se le va a ser más sencillo de hacer a ver en verdad esto es relajante si se sale más o menos fácil es relajante vale y me ha tocado hasta el Conde Dooku bueno Emperador Palpatine no de hecho el Conde Dooku el Conde Dooku es el que no me salía el nombre el maestro de Qui-Gon lo he dicho sin querer el Conde Dooku o el Conde Dooku era ya me he hecho un batiburrillo mental como hago siempre pero yo el Emperador Palpatine si obviamente este si vale el super maestro de Darth Vader que viene siendo Anakin que tiene cara de testículo izquierdo arrugado la ilustración está guapísima no es una imagen sacada de película o al menos si es sacada de películas de las nuevas y entonces yo considero que es un dibujo hecho para la colección y me dirán no es de la peli y eso es el 41 de 63 son 63 cartas me alegra que no se hayan ido a como hace muchas veces Panini de 120 180 no vale no eso que me lo haga bollicado con los cromos pero con estas cartas no un mini punto para el equipo de los chicos vale aquí está Star Wars un punto que esto básicamente es para que te hagan descuento en los los pijamas los peluches y los juguetes de Star Wars oh y este es Boba Fett ¿no? y aquí está Boba Fett ve algo algo me acuerdo así que es verdad que de memoria llevando cortísimo y además así estilo acuarela que está muy chulo este está muy guapo la verdad que las cartas pensé que iban a ser más feas y me han dado un tapabocas porque al menos las que son de este estilo son chulas la de que una foto directamente de la peli es algo más flojilla pero escúchame me gustan las cartas no son feas no son feas no son todo imágenes de la peli al menos aparentemente bueno pues nada nueva colección en Carrefour ha sido aviso de un suscriptor muy tempranero así que lo agradezco enormemente gracias a vosotros voy a tiro hecho y me encuentro las cosas ya perfectas no pierdo nada de tiempo y nada pues no voy a alargar mucho más el vídeo espero que os haya gustado los que seáis fan de Star Wars ya sabéis que esto está activo no sé cuánto estará si humedo o los que sean pero bueno a saco y nada espero que lo hayáis pasado muy bien un abrazaco al suscriptor que me avisó y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que os voy a ir chao